Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Ya se suma el escándalo, sé que esto anda buscándolo, dale me tenete abajo y le levanta el hongo Dejaste mi huella en el pantalón, hasta que a bandolera muévelo, síguelo Lo que quieras ya píralo, al menos que sube el líquido, yo no soy tímido, ahora abusa el bulli Con los colmillos puestos para morderte el bulli, en medio de detección debió apasarte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue el alcohol ¡Y Bardzo Sustenia! ¡Suscríbete al canal! Como sigue dale oh, como sigue dale oh, como sigue la otra pieza, corre tengo una sorpresa, sueldo buscando una presa, recuerda que soy una tierra por naturaleza, tus malas intenciones que, no te ilusiones que, así el juego tu me entiendes, como te gustan los problemas que, si lo buscas te quema, porque yo tengo el juego que te prende, porque yo tengo el juego que te prende, si lo buscas te quema, como te gustan los problemas, así el juego tu me entiendes. Puro, 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 puro. Precaución que llegaron los perros al bar, no nos culpen de lo que pase, la presión va a sugernos cuando llegue el encar, la pillamos afuera de base. Precaución que llegaron los perros al bar, no nos culpen de lo que pase, la presión va a sugernos cuando llegue el encar, la pillamos afuera de base. ¡Bien! No te pago ni de pantalón o dejate mi güey en el pantalón. A la patalera, muévelo, síguelo. Lo que quieras ya pida, al menos que sube el líquido. Yo no soy tímido, ahora usa el bully. Con los colmillos puestos pa' morderte el booty. En medio de Nelson, dejo a pasarte el rolli. Nosotros la montamos aunque llegue la poli. Precaución que llegaron los perros al bar. Es una no es culpa de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encar. La pillamos fuera de base. Duro, duro. 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 Fireback, yeah. Recuerda que soy duro. Cierta de esa por naturaleza. Suelto buscando una presa. Una pieza, correa en una sorpresa. Dale, oh, como sigue, dale, oh, como sigue, dale, oh. Oh, como sigue, dale, oh, como sigue, la otra pieza. Corre, tengo una sorpresa. Suelto buscando una presa. Recuerda que soy una pieza o una naturaleza. Con malas intenciones, ¿qué? Oh, no te ilusiones, ¿qué? Oh, así es el juego, tú me entiendes. ¿Cómo te gustan los problemas, qué? Oh, si lo buscas te quema. Porque yo tengo el fuego que te prende. Porque yo tengo el fuego que te prende. Si lo buscas te quema. ¿Cómo te gustan los problemas? Así es el juego, tú me entiendes. No, 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 no. No, 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 no.